Al paciente del día de hoy le voy a hacer una terapia con un equipo que se llama Nanopor. ¿Qué es lo que tiene? Como pueden ver, él ya tiene huecos, tiene el pelito, ya el cabellito muy delgadito como bebé. Lo que él tiene es una alopecia androgenética, que quiere decir que con los años seguramente se hereda, su papá también no tenía cabello, lo fue perdiendo y él estamos muy a tiempo de recuperar todos esos hoyos y que el cabello se vaya haciendo más grueso. Le vamos a aplicar pantenoles y activos liposomados con un equipo que se llama Nanopor que le vamos a hacer micropunciones. Aplicar lo que son los pantenoles, el liposomado, vamos a hacer un ligero masaje y lo que va a hacer que el producto penetre. Hoy no se va a lavar el cabello hasta mañana. ¿A qué le va a ayudar a que se le engruese el cabello, a que le salga más? El problema de la alopecia es que son tratamientos largos, no va a ser tan rápido que el que debíamos. Tiene que venir una vez al mes a deshacerse. Va a tener un ligero sangrado, hoy no se lava la cabeza. Ya le hice esta parte, quiero que vean cómo está irritado, rojito, no se lava la cara. Vamos a continuar con la parte de adelante que también, aunque no se le ve directamente, pero su pelo ya está completamente adelgazado. Tiene el pelito de bebé, entonces vamos a ponerle el producto y le vamos a hacer la micropunción. Como pueden ver que tiene el pelo muy delgadito, lo que vamos a hacer con la micropunción es para que le penetre el producto. Si le huele al patiente, pero es tolerable. Vamos a dar el culo y le vamos a hacer? ¡Gracias!